hola qué tal soy alejandro estamos llenando el cofre sagrado estamos en la provincia 10 en la fase 6 ya saben todo esto porque estoy hablando en este vídeo que generalmente este tipo de vídeo los hago mudos por así decirlo es porque me llama la atención de que no sean los cofres al menos los que hay que llenar los los elementos los cofres de elementos los 150 monstruos ya no dan nada absolutamente nada y me sorprende porque al menos cuando yo empecé a jugar daban hasta tres vales para héroes épicos que tres vales para héroes épicos me vendría muy bien porque estamos en el evento del de la arena y puedo sacar un un héroe del evento o sea o yo estoy equivocado o o cambiaron las formas de premiar esto no sé si ustedes recuerdan que antes daban más pues solamente idea mía yo yo los primeros yo los esperaba con mucha emoción los cofres así elementales porque me daban un montón de un montón de recompensas valiosas y ahora vamos a ver el sagrado que hace mucho no me toco un sagrado vamos a ver qué es lo que me da ok 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 nada nada del otro mundo a ver 40 gemas está bien bien miren los tres vales de invocación horrible o sea antes me daban vales tantos vales de invocación ya sea de de héroe épico de tropa épica pero no estos vales soronguitos que no me sirven de nada o sea totalmente totalmente sin cuál es la palabra no 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 hay no hay una motivación extra para 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 llenar estos elementos elementales porque no te da absolutamente nada bueno no sé nada nos estamos viendo en otro momento qué bien que me hubiese venido a ver alto para hacer la invocación de la arena tengo 17 días y nada todo para que después me salga seguramente me va a salir un ganchu o un o un nash o whatever bueno gracias por ver necesitaba descargar como un poco así que nos estamos viendo saludos chau muy bien muy bien muy bien y